¿Para qué me dejas herido? Acabas de matar, ¿para qué me dejas herido? Acabas de matar, ¿para qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te pedí, ten cuidado en mis brazos Estoy sufriendo por ti, y tú nada te haces caso Estoy sufriendo por ti, y tú nada te haces caso Por tal de que ya no sufras, mi miedo me va a morir Por tal de que ya no sufras, mi miedo me va a morir Y la muerte a mí no me asusta, si para morir y nací ¿Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti? Acábame de matar, pa' qué me dejas herido Acábame de matar, pa' qué me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar ¡Bravo!